Valcarlos, el Valle de Carlos, es un trozo de Navarra adentrado en Francia como una cuña. Sus pobladores son sencillos y religiosos, alegres y polígrotas, ya que se entienden en español, en francés y en vasco. Todos los años, y en dos fechas diferentes, los volantes de Valcarlos visten sus ropas de danzaris y animan las calles de la villa con sus ancestrales bailes. Los trajes de los danzaris, pasados de padres a hijos, tienen ciertos simbolismos. Así, por ejemplo, las cintas que les cubren las espaldas son un estilizado recuerdo de las capas con las que se abrigaban. Tras una danza previa ante sus propias casas, los volantes se trasladan a la vecina villa francesa de Arnery. La visita es, de cortesía y buena voluntad, de hermandad entre comarcas vecinas. Tras de los zaldicos llegan las gigantiac, o gigantas, y luego, de regreso a Valcarlos, se incrementa el cortejo con grupos de lanzarinas. Y mientras las gigantas cambian sus impresiones, mozos y mozas se emparejan trenzando vistosas danzas al son de las fanfarrias.